Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando acerca del circuito de Austria y vamos a hacer un Grand Prix. Vale, nada, lo único que os quería comentar antes de empezar con el vídeo en sí es que estoy con Covid, se me nota, yo creo que estoy un poco regular. Así que nada, os pido perdón tanto por mi voz como por mi cara, como porque me vais a ver en el vídeo que empiezo a sudar muchísimo, pero bueno, espero que aún así os guste el vídeo y podáis valorar el esfuerzo que para mí ha supuesto grabarlo. Muchas gracias y espero que os mole. Chao. Bueno, pues vamos allá con el Gran Premio de Austria, que bueno, he querido recrearlo un poco, así que tenemos clasificación a una vuelta, que es la que vais a ver justo, bueno, que estáis viendo justo ahora. Clasificación a una vuelta, no la hago entera porque si no se me va demasiado tiempo. Después tenemos carrera al sprint, que como la carrera está pues con duración del 25%, la carrera al sprint también, así que son solo 6 vueltas. Y después la carrera en sí. Estamos allí con la quali, una vuelta bastante normalita, la verdad no me estaba saliendo muy bien. Y he de decir que después de este día que grabé esto, que fue si mal no recuerdo antes de ayer, he mejorado bastante y hay algunos puntos en los que puedo ganar mucho más tiempo. Pero bueno, no pasa nada. Ya he ido mejorando, pero no estaré implementado esas mejoras en este vídeo, ¿vale? No pasa nada. Aún así, ya os digo, nivel de la IA no está muy alto, diría que lo tengo al 80-85, creo, si no recuerdo mal. Pero bueno, tenéis que entender que, como os he dicho en la intro, aquí me invalidan la vuelta, así que salimos último. Estaba bastante malo, me encontré bastante mal, así que lo siento por eso. O sea, no esperéis aquí un gameplay increíble porque me encontré bastante mal y de hecho creo que se me nota en algunas partes del vídeo que estoy reventado literalmente. Este fue el primer día o el segundo que tenía COVID, así que la fase en la que estaba peor, yo creo. Vamos a ir con la carrera al sprint, que como os he dicho son seis vueltas, vamos a salir últimos y nuestro objetivo aquí tiene que ser ganar todas las posiciones posibles. El problema es que las salidas se me dificultan muchísimo todavía en este juego y no es como el año pasado que en la salida podía ganar cuatro posiciones tranquilamente. Es un poco más complicado y bueno, al final tengo que hacer los adelantamientos en pista como tal. Nada, voy a estar hablando un poco sobre, comentando un poco el vídeo en sí, pero también quiero hablar del circuito de Austria. O sea, que a lo mejor estoy un rato hablando sobre cosas que no tienen tanto que ver con el gameplay como tal. Pero bueno, es un circuito que a mí me gusta bastante. A ver aquí, podemos pasar a Wanjuzu. Que llevas el coche al revés, bro. Bueno, es un circuito que me gusta bastante, es muy corto. De hecho, no sé si es el más corto de la temporada, sí, ¿verdad? No en cuanto a kilómetros, porque creo que Monaco es más corto en cuanto a kilómetros, ¿no? Pero sí es el más rápido. La vuelta rápida puede estar en 1.4 o 1.5. En tiempos de F1 de verdad, no aquí. Aquí está, en el juego está en 1.4. Yo hago 1.6. Pero bueno. Y en la vida real, pues sí, está... Ayer creo que... Ayer fue la quali, cuando estoy grabando esto. Hoy es el sprint, de verdad. Ayer creo que hicieron 1.4. Verstappen. 1.4 alto, ¿verdad? Bueno. El caso. Tengo que intentar ganar todas las posiciones posibles. Ahora en pista. Veis que he ganado ahora un par por... Bueno, llevo seis posiciones ganadas por suerte, por... No sé. Se han entrado en boxes dos. En fin. Sin mucho mérito. Aquí vamos a intentar adelantar a Michael Swagger. Que como veis salimos mejor, pero... Le dejo pasar porque necesito DRS ya que casi no tengo batería. Y me compensa cogerle el DRS. Salgo aquí con mejor tracción. Nos movemos de un lado al otro. Y consigo ganarle el exterior. Aquí quizá le cierro un poco, no sé. No sé. Quizá sí que le cierro un poco. En vuelta 6, la última. Y vamos decimos terceros. Justo detrás de Botas. Me gustaría intentar ganar todas las posiciones posibles. Porque luego en la carrera va a ser más complicado. Bueno, más no. Igual. Así que estamos aquí intentando ganar pues todo lo posible. Si es una guay. Si son dos, mejor. Me paso de frenada y me tiro al interior porque... No sabía que hacer eso. Yo creo que es sancionable en la vida real. Porque no es que me quisiera tirar como un enfermo. Es que me pasé frenada. Y era eso comérmelo. Pero bueno. Finalmente creo que estamos decimos segundos, ¿verdad? O decimos primeros. No lo he visto. Pero vais a ver lo poco que va a importar por la salida de mierda que vamos a hacer. Como os he dicho es que todavía no sé salir en este juego. O sea, directamente no sé. Me cuesta mucho traccionar. Y casi siempre que consigo traccionar bien es porque estoy saliendo muy despacio. Así que es verdad que alguna vez me ha salido salir bien. Pero me cuesta mucho. Y eso por no contar los trompos que hice antes de este intento. Porque creo que reinicié la carrera tres veces. Me podéis ver en la cara que esto ha hecho una mierda. A su nombre Sergio Pérez que afronta la salida en segunda posición. Estas son las demás posiciones de salida. Leclerc, Russell, Fernando Alonso y Hamilton. Ocon. Franceses. Magnussen y Lando Norris. Tsunoda, Sainz, Valtteri Bota. Y vamos allá con la salida. Increíble, trepidante. Carlos Elgrabas hace una salida totalmente lamentable. Y desde décimos segundos pasamos a decimos estos. Bueno, espérate que no me adelanté aún más gente. Que no me acuerdo. Sí, sí. Bueno, pero lo compensamos adelantando a Wanju. Decimos estos. Bastante mal. Perder cuatro puestos en la salida es que ha salido un poco regular. Pero bueno, aprovechamos aquí la frenada penosa de la IA. Que tampoco nos sirve de mucho porque este año la IA se pelea mucho. Y te tapan bastantes huecos que el año pasado sí que podías aprovechar. Pero bueno, vamos decimoquintos. Y desde aquí tenemos que intentar subir todas las posiciones posibles. Así que poquito a poco. Bueno, hablando del circuito que es lo que os estaba comentando antes. Es un circuito muy corto en cuanto a duración. Muy bonito. Que es algo que es un plus totalmente. O sea, no sé exactamente dónde estará situado el Red Bull Ring. Pero es muy bonito por la naturaleza y todo eso. O sea, que esté entre los árboles me mola muchísimo. Igual que en Spa. Parece que estás en medio de un bosque. Pues bueno, que de hecho lo estás. Pues me parece increíble. Muy guay. Y luego, otra cosa que tiene que me flipa. Es que tiene tres zonas de DRS seguidas. Ahora mismo, en esta arquera principal, estamos en una zona de DRS. Pero es que hay otras dos. Esto que provoca que sea relativamente fácil de adelantar en este circuito. En una de las tres rectas tienes posibilidades de adelantar. O al menos de mantenerte cerca del coche delante. Aquí hay una zona de DRS. Justo aquí donde estoy, como os estaba comentando. En la primera recta. Ahora aquí y después. En esta activamos justo ahora el segundo DRS. Que me va a servir para acercarme un poquito a su noda. Me voy por fuera porque me había vuelto a pasar de frenada. Y aquí vamos a activar la tercera zona de DRS. Si lo haces bien, no como yo, y no la lías. Te sirve para mantenerte bastante cerca de los coches que tienes cerca. Delante, quiero decir. Para adelantar. En fin, es que es bastante potente el DRS en este circuito. Sobre todo en la vida real. Porque en el juego este año no afecta demasiado. No tanto como el año pasado. Aquí tenemos Luchita con su noda. Pero bueno, como él tiene neumático blando y yo medio. Y a más pocas vueltas todavía él tracciona mejor que yo. Aunque he de decir que me gusta más el comportamiento del neumático medio. Que del neumático blando en este circuito. No sé por qué, la verdad. Pero estoy más cómodo. ¡Qué gran maniobra! ¡Ha parecido fácil y todo! Y lo dicho, tienes de todo. Tienes curvas lentas. Bueno, no son lentas como tal. Son relativamente lenta. Tienes curvas rápidas. Y tienes curvas de mediana velocidad. No sé, está muy guay. No sé, me gusta mucho. No sé, me gusta mucho. cuando vosotros estéis viendo este vídeo ya habrá sido la carrera del sprint y quizá ya haya sido incluso la carrera definitiva pero bueno, yo lo que he visto es que se llama Red Bull Ring así que obviamente Red Bull juega en casa y Verstappen se crece bastante, aquí tengo que esquivar a botas por fuera y al final me sale bastante bien pero fue un esquive o sea, le intenté esquivar más que adelantarle pero me salió bien, que Verstappen juega en casa realmente, tiene un montón de afición por ahí en en Austria bueno, no en Austria, sino en el Red Bull Ring y me da la sensación como de que se crece mucho Verstappen igual que pasó en Zambord el año pasado me da la sensación de que se crece mucho cuando tiene la afición a su favor y es una bestia, imparable la verdad, así que tengo curiosidad por ver que va a pasar este fin de, pero creo que a ver aquí no ríos molestando porque entra en boxes creo que Verstappen tiene todas las de ganar o sea en fin aquí estáis viendo la entrada manual entre comillas de boxes que hay este año es una cosa lamentable no tiene ningún sentido ya os lo digo siempre hago morado porque es muy difícil hacerlo mal tienes que ser un tanto torpe considero vuelta 10 chavales, salimos de boxes metemos neumático blando creo que me podría haber esperado más la verdad pero bueno es momento de intentar apretar un poco porque los demás van con medio o como es el caso de Hamilton que está delante con duro así que activamos DRS para acercarnos a él vamos a tener muchísima más tracción que él porque de hecho acaba de salir de boxes así que aparte de tener un neumático más duro va a tener un neumático más frío lo cual le va a perjudicar en la tracción o debería activamos el tercer DRS bueno el segundo que activo en esta vuelta realmente y como veis voy ganando velocidad le cuesta mucho más traccionar que yo puedo entrar más rápido y ahora es cuestión de pasarle lo antes posible para que no se aleje Ocon que está a dos segundos intentamos por aquí es muy difícil adelantar por no decir imposible no hay no hay mucha opción obviamente se puede pero un poco arriesgado porque si te sales de la trazada es más difícil traccionar y aquí decido no pasarle aunque tampoco es que estuviera muy claro porque me iba a dar DRS estaba ahí el punto de detección y ahora sí activamos primero DRS estamos relativamente cerca vamos recortando distancia también a Ocon puesto que no tiene nadie adelante que le dé DRS así que a lo tonto también estamos pillando a Ocon activamos el segundo DRS incluso estoy activando un poquito de la batería para pasarle ya intentar pegarme a Ocon un poco cerrando ahí a Hamilton pero bueno consigue pasar por el interior hice varias cagadas en este vídeo de no dejar el suficiente hueco no sé exactamente por qué lo hice pero bueno me salió sin querer supongo que entre que no controlo bien los coches y todavía y que no estaba muy claro o sea no tenía muy claro en qué planeta estaba en el momento que estaba grabando este vídeo literalmente o sea estaba groggy total pues hago cosas un poco raras a veces vamos a por Ocon que lo tenemos ya a 0,4 tenemos DRS pero lo que no tenemos es batería así que habría que intentar almacenar un poquito ya que quedan pues tres vueltas y para el final de carrera nos puede venir bien estamos pillando a Ocon cogemos el exterior pero si no me equivoco no pensaba que le había dejado le había quitar el DRS pero no se lo dejo a él no sé por qué hice esto otra cosa que no entiendo debería haberme quedado con el DRS yo quiero decir pero por suerte no consigue no consigue pasarme y ahora estamos ya en la última vuelta como veis fijaros en la distancia que me sacan 2,2 sí 2 segundos Russell y le voy a ir recortando tiempo pero por desgracia no se puede recortar 2 segundos en una vuelta así que está un poco complicado así que nada va a ir acabando por aquí el vídeo ya os digo no estoy en las mejores circunstancias para grabar un vídeo pero quería hablar un poquito del circuito de Austria y me ha gustado subir carreras del circuito de la semana en cuestión para no sé crear un poco de hype tanto a vosotros como a mí y nada poco más muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado aunque sea sencillo y nada quería deciros también que tengo pensado empezar ya con el modo carrera del Fórmula 1 2022 lo subiré a YouTube todo y tengo ganas de currármelo y que quede súper guay así que espero que que tengáis ganas de verlo me salgo incluso del circuito increíble y ahora quiero que os fijéis en mi cara estaba hecho una mierda hoy no tanto como ese día pero estaba muy mal mira y sudando muchísimo de hacer una carrera estaba harto tío y solo había hecho una carrera no podía con mi vida me hace gracia y tenemos a los ganadores Leclerc Verstappen Checo ganadores que no creo que se den en la vida real supongo que ganará Verstappen como os he comentado no sé a lo mejor nos sorprende Leclerc o no ya veremos y no es poco más chavales espero que os ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente gracias por verlo chao ¡Gracias! ¡Gracias!